Como parte de las acciones de prevención contra la proliferación del dengue, se están realizando nebulizaciones en varias colonias del municipio. En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 3 de la Secretaría de Salud de Guanajuato, la Dirección de Desarrollo Social realiza trabajos de vigilancia y control del moscovector. Los trabajos se realizan desde el pasado lunes y culminarán el próximo viernes 16 de marzo en 46 colonias de la mancha urbana celayense. Las brigadas de nebulización se realizan en las colonias desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Esto debido a que es el lapso en el que el mosquito sobrevuela y está más expuesto al tóxico animal. En la mancha urbana se están atendiendo las nebulizaciones en 46 colonias de la zona urbana. Precisamente el objetivo es la prevención y proteger a la ciudadanía y a la gente contra precisamente esta enfermedad de la prevención del dengue. Cuando vean las camionetas se van a estar pasando de 6 de la tarde a 11 de la noche, que abran sus ventanas. Estos trabajos se realizan de manera preventiva antes de la temporada de lluvias y así evitar el contagio e incluso el deceso por el dengue, como ocurrió el año pasado. Como parte de los trabajos de prevención, se sigue promoviendo en la campaña Tapa, Lava, Voltea y Tira, con la que se invita a los celayenses a que se sumen a los esfuerzos para mitigar el riesgo. El calendario de nebulización para los días siguientes es en el Becerro, Ciudadela, Los Naranjos, Vallehermoso, Campanario, Villas del Bajío, Foviste, Zona Industrial, Geovillas, Olivos, Residencial Tecnológico, El Vergel, Jardines, Emiliano Zapata, Romeral, Bosques y el Barrio del Zapote. Con información de Karen Delgado, para Vía Noticias.